La semana pasada esto no estaba así, dentro de un mes vamos a estar aquí revisando que no haya ni una gota de petróleo. El presidente Nicolás Maduro entró en el juego y nombró una comisión presidencial. Estamos asumiendo el compromiso. A partir de este momento nosotros declaramos esta zona en recuperación. La situación ya está siendo controlada en su totalidad y los manglares por lo que pudimos visualizar no han sido afectados. Acompañados con los compas, con las comunas, con la comunidad organizada, el poder popular, todas estas fuerzas han tenido el resultado que estamos viendo hoy. Acompañados con los compas, la comunidad organizada, el poder de la comunidad organizada, el poder popular, todas estas fuerzas han tenido el resultado que está allí. Gracias.